Música Nosotros antes nos costaba halar un bote de agua en el pozo Y si el mercante estaba reventado, se reventaba y se iba el bote entre el pozo Ahí Entonces cuando se iba el bote entre el pozo ya nos quedábamos ahí sin agua Si tal vez habíamos halado un botecito de agua Con ese botecito de agua íbamos a cocinar frijoles, a hacer un arrocito Y a buscar a bañarse con un poquito de agua, uno o dos baldes de agua Si no, a quedarse sin bañar Porque el mercante ya se había ido ante el pozo A buscar otro mercante para sacar ese mercante Y es un proceso Ya el tiempo que hacía, se iba Ya el almuerzo estaba tarde Pero incluso ahí, otro problema Cuando ya llegaba el mercante, hasta cierto punto ya casi por salir el haladero de agua Se reventaban los mercantes Una de esas me le pasó a mi niña Se reventó el mercante de por allá Y salió el caballo corriendo Y me la botó, me le fregó un disco de la columna La comunidad, pues a los pocitos es una comunidad joven, podríamos decirlo De unas 130 casas aquí en la comunidad Pues realmente estamos organizados de una forma, por caserillo A esas 130 casas, pues lo hemos dividido en cuatro caserillos Cada quien de la comunidad o un miembro de la familia, ya sea mujer o varón En conjunto con los jóvenes Hemos pues venido tratando de venir haciendo conciencia con la gente De que somos nosotros los que tenemos que trabajar Porque nosotros antes estábamos llenos de enfermedades Si nosotros estamos aquí en una comunidad Donde convivimos con los siembros agrícolas Convivimos con el medio ambiente Convivimos con parte de contaminaciones de animales Y para nosotros, pues, se nos hacía algo difícil Los niños con enfermedad Cada tres días, cada cuatro días Tendríamos que ir al centro de salud A veces, pues, cuando no había ingreso económico en la familia Se quedaban Y hubieron momentos, pues, donde tuvimos pérdida de niños Que murieron a causa de infección renal De los riñones o de problemas estomacales ¿Por qué? Porque nosotros estábamos consumiendo esa agua de pozo Un agua que salía totalmente contaminada Y para nosotros, pues, se nos hacía difícil Podernos beber un agua segura Estuvimos, en un momento Viendo qué alternativas tomábamos Hasta llegar, pues, a filtrar el agua Las relaciones de cooperación de Zaragoza Con León, Nicaragua Ya vienen de largo Porque a principios de los años 90 Empezó a haber algunas colaboraciones puntuales Pero desde 1995 De manera continuada Hemos mantenido proyectos de cooperación con León Y ya no solo en León, en la ciudad Con distintos actores de la ciudad Pero, sobre todo, con la alcaldía municipal Ha habido un camino de apoyo continuado Sobre todo a través de los proyectos que hemos hecho Con Fundación Ecología y Desarrollo, con ECODES El gobierno municipal tiene más de 10 años de tener cooperación Con diferentes hermanamientos Nosotros, a partir del 2009 Que iniciamos el proceso de planificación del tema agua y saneamiento Se inició con lo que es el diagnóstico del agua y saneamiento rural Donde se inició un proceso de planificación Y se dieron los primeros pasos Para poder tener lo que es una cooperación un poco más técnica El plan estratégico municipal de agua y saneamiento Fue un proceso que se dio en el año 2010 Mediante un proyecto financiado por la cooperación procedente de Zaragoza Una de las cosas positivas fue un proceso de coordinación interinstitucional Entre la alcaldía municipal, en principio Y en acá, la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillado Para dotar a León de una herramienta de planificación estratégica También incidieron otros actores La universidad nacional Organismos que trabajan con agua y saneamiento Y permitió crear una sinergia Y un modelo de coordinación interinstitucional En la reflexión y planificación De las estrategias que debe seguir el municipio En cuanto al tema Esto genera integralidad porque se toman en cuenta los diferentes actores Y una de las lecciones aprendidas O la principal, creo yo Es esa dinámica, ese mecanismo de coordinación interinstitucional A la hora de desarrollar herramientas de planificación estratégica Dentro de las acciones y consecuencias de este plan estratégico de agua y saneamiento Tenemos efectivamente el fortalecimiento de la unidad municipal de agua y saneamiento Que dicho sea de paso Es una de las prioridades nacionales A nivel de gobierno central El trabajar el tema de agua y saneamiento Pienso que hay un aporte englobante de la planificación Que para abordar los problemas pequeños No hay que mirar solo a los problemas pequeños Sino hay que mirar el gran sistema en el que se sitúan Y entonces esto está aportando una visión diferente Y está generando unos estudios A los cuales se les van viendo resultados concretos Pero sobre todo nuestra idea es que son un insumo básico En lo que va a ser la planificación o el hacer De la ciudad de León en materia de agua y saneamiento En los próximos años sí se mantiene coherente Yo por otra parte voy viendo por otras experiencias En El Salvador, en Ecuador, en otros lugares Que la demanda de los municipios Sobre todo de las ciudades Ya de los municipios complejos Con volumen Con estructuras complejas de servicios Cada vez más nos están pidiendo este tipo de ayuda Esta parte de la experiencia acumulada Es el nivel de la transferencia En el que estamos ahí trabajando en la cooperación técnica Es un valor incalculable Y esto se está apreciando Porque algunas alcaldías ya no te piden que les mandes el dinero Te están pidiendo cooperación técnica Estos 20 años de cooperación Han sido para ECODE, para el Ayuntamiento de Zaragoza Y para la Realidad Municipal de León Un reto Han sido un esfuerzo Han sido una articulación entre tres Un triángulo, ¿verdad? Digamos ¿Por qué cooperar es transformar? Porque cooperar es, por ejemplo, la cooperación Que era el Ayuntamiento de Zaragoza Digamos, no hablando solo monetariamente ¿Verdad? Sino llevando, digamos El acceso al agua a las comunidades Eso es cooperación Las comunidades ahora han comprendido Que ellos tienen el derecho El deber de saber De que el agua El acceso al agua es un derecho del ser humano Si nosotros no nos ponemos O no nos juntamos O no hacemos esa fuerza Realmente, pues nuestra comunidad Seguirá siendo una comunidad chiquita Ahora, pues realmente La comunidad Tiene el privilegio De contar con uno de los proyectos Más fundamentales O más necesarios en la comunidad Como es el proyecto del agua potable Hoy, pues nosotros somos beneficiados Con un proyecto de agua potable Que a través del hermanamiento Pues se ha ejecutado Y la comunidad de los pocitos Lo ha recibido Esto, pues de un trabajo En coordinación La comunidad Con la gente Con los donantes Con los que nos han traído Para nosotros, pues Podríamos decirlo Una nueva vida Una vida sana Agua es vida Porque si en el agua No somos nada Lo primero que Bueno Es que en todo Nos está ayudando el agua En todo es una buena educación El agua Las enfermedades No tenemos enfermedades ya Tanto respiratorias Como diarreicas Ya no tenemos Esas enfermedades Ya los niños Ya vienen creciendo Con agua potable Y no tienen dificultad Para irse a montar A un pozo Que se nos vaya a ir Un niño entre un pozo Entre que me lo vaya a quebrar Un caballo También A un niño Que vaya montado Para alar el agua Y el agua Es importante Importante Que nunca Nos imaginamos Tener el agua potable Pero hoy la tenemos Y nos parece que es mentira Gracias por ver el agua Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video